Ese ritmo del Pégalo te pone caliente Con el ritmo del Pégalo te hace un ambiente Ese ritmo del Pégalo te pone caliente Con el ritmo del Pégalo te hace un ambiente Y llegó el ritmo del Pégalo Ignacio Hermenegildo ¡Vamos, vamos! Ven a bailar mi rola que está muy buena Que está sabrosa pa' que tú muevas la cinturita Ven bailarlo cacho, tomo velo sexy Juevelo rico allá en el centro de la pista Nena yo quiero ver cómo lo batir Cómo lo mueves, menea, menea tus caderitas Con ese rico cachondeo y ese movimiento La neta estás buena tu mamacita Con este ritmo que está de aliente Ahora lo vas a bailar Múvelo, muévelo mamacita Seguro te va a gustar Con este ritmo que está de aliente Ahora lo vas a bailar Múvelo, muévelo mamacita Seguro te va a gustar Este ritmo del Pégalo te pone caliente Con el ritmo del Pégalo Mientras en ambiente Este ritmo del Pégalo te pone caliente Con el ritmo del Pégalo Mientras en ambiente Y ahora Pégalo, Pégalo, Pégalo Pégalo, 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 Pégalo Pégalo, Pégame tu cuerpo Y ahora Pégalo, 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 Pégalo Pégalo, Pégalo, Pégalo Pégame tu cuerpo Y ahora Pégalo, 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 Pégalo Pégalo, 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 Pégalo Pégame tu cuerpo Y ahora Pégalo, 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 Pégalo Pégalo, 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 Pégalo Pégame tu cuerpo Para toda mi gente de la costa chica de Guerrero Y todo México entero ¡Eso! Con este ritmo que está de adiente Ahora lo vas a bailar Muévelo, muévelo mamacita Seguro te va a gustar Con este ritmo que está de adiente Ahora lo vas a bailar Muévelo, muévelo mamacita Seguro te va a gustar Este ritmo de Pégalo te pone caliente Con el ritmo de Pégalo Entras en ambiente Este ritmo de Pégalo te pone caliente Con el ritmo de Pégalo Entras en ambiente Y ahora Pégalo, Pégalo, Pégalo Pégalo, Pégalo, Pégalo Pégalo, pégame tu cuerpo Y ahora Pégalo, Pégalo, Pégalo Pégalo, 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 Pégalo Pégame tu cuerpo Y ahora pégalo, 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 pégalo Pégame tu cuerpo Y ahora pégalo, 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 pégalo Pégame tu cuerpo Ay, mi clemente, gózalo, gózalo Y así lo goza, en la ciudad guerrero Y así lo goza, en la ciudad guerrero